El dato del inexperto El punto de vista de un aficionado más El dato del inexperto El dato del inexperto Suicide Squad Esta versión de James Gunn Que bueno, yo creo que no Vamos a empezar de una vez con el tema Voy a presentarlos, pero es un peliculón Es un peliculón, tanto para amantes Yo decía en la review que pueden ver también la reseña que hice O la crítica, a fin de cuentas Es una opinión mía personal, tampoco me creo experto En ningún tema, simplemente opino Como consumidor del producto, a fin de cuentas Y pueden verlo, y como yo digo Una película que es para amantes de cómics Como para los que no Para los amantes de las películas, como para los que no Y claro, no es una película para niños En ningún momento Pero sí es una muy buena película Bienvenido, experto por acá Y saludo rápidamente Nada más para que digan, aunque sea así Hola, por temas de que vamos de una vez al punto Mi amigo Tony Justice Geek ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás gente? Un placer estar aquí de nuevo Y vamos a entrarle duro a Escuadrón Sucia Que sin temor a decir Una de las mejores películas de superhéroes de este año Perfecto Cuidado si no es la mejor De villanos, no de superhéroes De hecho yo ayer grabé Yo decía en el película de superhéroes Y yo, no, un momento Pero al final todo el mundo tiene algo de héroe Yo al final dije antihéroes también En algún momento dije antihéroes Lo maneje como por ese lado Sí Puede ser, puede ser Ok, y también tenemos por acá A Maco Espinosa El famoso Maco del Costa Rica Comic Club Un honor tenerlo por acá Maco, primera vez que participa Y vea, todos ellos Yo también dije algún momento Primera vez Y ya han participado conmigo Quince mil veces Yo molesto mucho Así que voy a estarlo molestando mucho también Maco, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos Muchas gracias por la invitación Gamer Y a todos Un placer conocerlos Espero que disfruten este review De parte de todos Nosotros sobre el Soyza Squad Exactamente Maco, que ahí tienen el podcast La gente de Costa Rica Comic Club Aquí abajo en la descripción También va a estar el link Para que puedan ver el podcast Ya si hablan de cómics Así a profundidad También tenemos a Jugar Casual Que de hecho tengo que decir Se ve muy chiva El escenario Este Edwin Ya está trabajando fuerte fuerte Con el fondo y todo De hecho apagué la luz Para que se viera más bonita Las luces Sí, no y de hecho A la cámara le da un efecto También tuanis Se ve mucho, mucho mejor Se ve muy tuanis Entonces Edwin ¿Cómo estás? Hola Ah, buenísimo Me hizo caso Hola Nada más que me cae mal Edwin Porque vea Ahí tiene la torre El Play 5 allá atrás Como veanlo Yo sí lo tengo Y ustedes no tienen Play 5 No, era lo que nos enseñó El domingo de Master of the Universe O sea El domingo estuvo con ustedes Allá en Spoiler Alert Verás, qué bueno Yo fui una vez a la casa de Edwin Solamente grabar ahí Una La Collectors Edition De The Last of Us 2 Y fue lo único Pero sí me mostró Un montón de cosas Y entrar al cuarto de Edwin Es como entrar al parque Y versiones de los gamers O de los digs en general Eso es una loquera Ustedes ven eso Pero tiene mucho más Bueno, tiene que ver también De hecho aprovecho Y aquí abajo en descripción From the Bowl El canal de YouTube De Edwin Que también ahí hace Unboxing de figuras Y pues también Hables un poco de la reseña Aquí todos Tienen proyectos muy chivas Y también por supuesto El que no puede faltar Esteban Aymerich Aquí con nosotros Pura Vida Aymerich ¿Qué estamos? Aquí estamos De ahí Por dicha También de vacilando Tenemos Desde que empezó la pandemia Solo aquí nos hemos visto Ayer por dichas Fuimos a vacilar un rato A ver un cintón Y por dicha Sigamos comentándolo A ver aquí Sí, un peliculón De verdad Realmente Y yo Yo estaba sentado ahí Con ¿Peliculón? ¿Ah? Peliculón Gran película Película Impresionante Qué chilote Weón 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 Chile Peliculón Ok El punto es que Yo estaba ahí Saludos para la gente También del gig periodístico Saludos para Manuel Y para Juan Que yo estaba ahí Con ellos Pero apenas vi Edwin entrar Edwin A Tony Llegó tarde A la premiere A la premiere Llegó tarde Vení a trabajar Vení a trabajar No sé si volverlo a invitar Porque una premiere Que llegue tarde Yo no sé Y bueno Yo dije Tengo que sentarme A la par de Tony Y ahí estaba Y vimos la película Muy muy chiva De verdad Y muy Tuanis Tanto ver la película Con gente Yo escuchaba A Emily Viéndose atrás Y también ahí Escuchaba a la gente Y yo decía Que Tuanis Es diferente ir al cine A ver una película Por verla Con familia O simplemente ir A ir a ver una película En este caso De DC Si con gente Con gente que conoce Verdad Gente que sabe X personaje Que sabe el contexto Que de hecho Es algo que yo Vamos a hablar ahora Porque la película Y lo dije en la review También Para la gente Que no conoce De cómics Te da un contexto Muy muy explícito Muy muy Tuanis Y salimos del cine Conociendo todos los personajes Hasta encariñándonos Y diciendo Pero por qué murió Y tal vez antes De la película Ni lo conocíamos Pero es muy bueno El tema de la película Ok Hablemos porque Hay muchos temas Hay muchos temas Que conversar Y como siempre les digo Tengo una guía Pero ustedes Ahí pueden hablar De todo lo que vean Bien Ahí para empezar Con alguien Mako Mako Porque nunca Primera vez que lo invito En términos simples Igualmente pregunta para todos ¿Qué tal la película? En términos generales Y ya vamos profundizando Ok En términos generales Para mí es un sintón Es un sintón Lo único es que Un arco Que me pareció Un toque lento Pero dicha no era mucho Que como vamos a ver después Lo va a decir En la parte de Harlequin Con el presidente Es como la única Yo no entiendo Porque ustedes contratan gente Que no puede pronunciar bien Español Pero no importa Me parece Me pareció Me pareció un poco lento Por dicha es súper rápido Pero fuera de eso Me pareció Una gran película De verdad me parece Increíble Aparte de eso Toda la película Aquí Sí Ah no Los 15 mejores minutos Que he visto En una película De superhéroes En inicio El inicio En inicio era Pa, 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 pa O sea Eso es que La gente así no comprende Que Bueno tal vez por el efecto Que nos tiene acostumbrados Cierta casa Marvel Ah bueno Que Disney nos tiene acostumbrados De que los superhéroes No hacen eso Y a un Deadpool Bueno después de la Sony Entonces no cuenta Pero que los superhéroes Y los supervillanos Ellos nada más se peguen Cachetaditas Y que no Yo les voy a ganar a usted Y así Pasan esas cosas Con una persona Porque en el cine Donde yo estaba Lo estaba en Cinépolis Una persona estaba A la parte Donde mi mejor amigo y yo Que estábamos viendo Y le decía Pero por qué es tan sangrienta No sabía que iba a haber No sabía que iba a haber A ver ¿Qué te dice eso? ¿No vieron la gente Que se fue ayer del cine? Sí Se fueron del cine Pero Había una niña Creo ¿Verdad? Eso es cierto Que carajo Yo vi Yo digo Suave Yo no sé No voy a decir No voy a decir El cine Mejor no íbamos al cine No, no, no Mejor no íbamos al cine Pero Había una niña Yo no sé De hecho Está un poco Extraño Porque las reglas Bueno, las reglas No, o sea Es más 18 Y no pueden Y obviamente O sea Mami la agarró tarde Para salir Porque ya Ya mami la había visto Mucho Se había visto Sí, sí Ya había pasado Yo al cine En calzoncillos Y todo Mami la pobre niña Mami Es que fue a propósito Mami James Gunn Es tan pinche Detallista Mami Que entonces Supo acomodar Todo Y uno de los clavos Grandes que yo tuve Con esto Bueno Fue el James Gunn Primero El hecho O sea Aquí yo tengo La gran incógnita De esta película Por la cual yo la disfruté Primero Vean como trataron De bajarse A James Gunn Que estaba En lo mejor De lo mejor Con los benditos Post estos Que le encontraron De hace 10 años Esa estupidez ¿Verdad? Y de ahí No Supuestamente Le dieron de baja En Marvel Ah no Lo ataja DC Y yo ¿Para qué lo va a atajar DC Si DC no deja trabajar a nadie? O sea Seguro Me imagino Que fue por Mercado Mercado Técnica Es como O sea Uno dice Madre Con Guardians of the Galaxy El Madre Tenía capas De verdad De censura Pero que el Madre Perfectamente Las hizo como le dio la gana Pero madre Ahora con Más de 18 Yo estaba asombrado Como el Madre Dice Ah sí Mira Como cuando Los colegas Entran en el campo De liberación Madre Qué bueno Esa parte Nada más llega Ta 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 La parte del percolador Donde el Madre La parte cuando Peacemaker llega Y nada más Pasan los pelos A un cuerpo Que estaba ruleando Una muchacha Una muchacha Ahí en el azar De cine Madre El toque El abanico Donde el compa Pega y tiene el abanico Para que el compa Se electrocute Es un genio A mí me encantan Los detalles De Jake Gunn Porque el compa Mete demasiados Estrex Metió al hombre Calendario Que es un enemigo Y lo metió así O sea Lo metió tan sutil Y viene el hermano Él ¿Verdad? Porque era De Weasel Ajá El compa hizo Metió Qué bueno Men Le dio Minutos de pantalla A todos los necesarios Para que usted Los conociera Y supiera Qué iban a hacer Cuando presentaron Escobre un suicida En esta hora En el DC fandom Men Y eran tantos personajes Uno tal vez tuvo miedo Porque hace uno Como este compa Es una película Con 14 villanos Men Pero lo funcionó Perfecto Men 15 minutos Y quedaron 6 Madre El compa supo Cómo Cómo Exacto Es una cuestión Tan cagona de risa Porque estamos hablando De que a todos Les dio una presencia Vea que tan chiva Abrió la película Con Michael Rooker Con el personaje De El Saban Con Madre Y de hecho El Madre ¿Qué era lo que tenía? Madre Era ex-mantrenao Era el mismo La misma Hablada de panfleto Que tenían para Bloodsport O sea Hace la voz De risa Madre Normal Y dice Pero el demás Igual a mí No pues se fue Con Peacemaker Con Peacemaker Que le dijo así Yo lo hago Pero lo hago mejor El compa Que era La bola El de la bola Era Madre Y todos son iguales Es de más Black Ward Black Ward Todos ellos Son los mismos Para matar Y ya Todo lo que hacen Son mercenarios Los malos Metió ahí Como para Para que hicieran feo Y para Justificar Y ahí Este Yo tengo que saber Cómo hacer James Gunn Para decir Mira No va a ser Simplemente unos balazos Nada más Unos bombacitos Aquí No, no, no A este Le va a despedazar Esto Tiene que llegar Luego a subirle acá Tiene que hacerle aquí Yo creo que ese Consiguió la asesoría De los que hicieron La Fatality De Mortal 11 O sea Entonces Eso es lo que Madre Tiento que James Gunn Es la única persona Que le ha encontrado Verdaderamente A Harley Quinn Como tiene que ser Harley Quinn Porque Que mucha gente Está hablando de eso De hecho En las redes hay mucho debate Incluso están diciendo O gente pidiendo Una película de Harley Quinn De James Gunn Sí Men, el toque de la jabalina Men, el toque de la jabalina Una cosa tan tonta Men, que hizo un momentazo Donde el cómplice La jabalina es para Y ella Pum, pum Que le hace Pero despertate Men Esa parte Fue chivísima Men Y Harley Quinn En toda la película Aunque no tiene Tanto presencia Como la anterior Men Es un personaje Que no llega a querer Por todo lo que representó Las partes en las que sale Están demasiado bien hecha O sea Esa pelea que tuvo Con los soldados En la parte donde estaban Que sale Y lo iban a rescatar Y están ahí los dos Hasta el punto que Los otros soldados Que estaban llegando De último Más bien No más Hicieron escapar Porque Se los echó a todos May Todos los momentos de ella Solo en esta película Son mejores Que Suicide Squad Juntos Y la película de ella juntos O sea En ejecución En cuidado May Y en digamos Saber representar al personaje Y explotar a Margot Robbie May Ajá Y yo no sé si lo que voy a decir Es un poco sensible Pero a mí sinceramente Yo le decía al gamer A mí sinceramente Como peleó Harley Quinn Fue como mil veces mejor Que la viva negra En la película de ella O sea Las coreografías Es que tiene más libertades Obviamente Yo creo ¿Verdad? Pero yo siento que La coreografía Como que Como que Si fue una coreografía Bien hecha Se veía O sea No sé Sinceramente Me agradó más Estuvo bien hecha O sea Lo que me hizo Muchas gracias a mí Es que James Don Aprovechó Y se trajo Todos sus amigos ¿Verdad? Sí Estaba bueno Estaba Estaba Sean Gunn El hermano Estaba Yuititi Pom Clementif Este Ahí Ah sí Sí Y si ves Si ves Salón También con Si ves Salón Que dicen que es Superamigo James Don Sí El actor El actor que hace El actor que hace De John Do ¿Cómo se llama? Sí Michael Rucker Michael Rucker Él también De hecho Me llamó la atención Que ese es tema ¿Verdad? Como Podemos comentar Pero La libertad que hay Entre DC y Marvel A fin de cuentas Son actores Y pueden participar Donde les dé la gana Es que mientras No tenga un ¿Cómo es? Un contrato que digan Usted solo puede actuar aquí Ajá No sé si tiene que ver También el tema De que es un personaje Fuerte Pesado En la casa No tiene nada que ver No ¿Qué cosa? El actor Vamos Como en este caso John Do Bueno ya murió ¿Verdad? Ah John Do está muerto Exactamente También puede ser eso X actor Puede participar en DC Siempre y cuando No tenga un papel fuerte O Ya y es que Esos contratos Son para el roster Principal ¿Verdad? Eso ya si se puede entender Digamos En ese aspecto Y ya obviamente No hay como un nexo ¿Verdad? De que está Directamente relacionado Con el personaje Una cosa así Y John Do Sí Ya lo apalmó Este Pero puede bien Volver a aparecer Si le da la gana James Gunn Y además Si usted Si usted pone a una persona Que no se están metiendo En las películas Le pone a John Do Y a Saban Men no van a identificar Que es la misma persona O sea Son totalmente Dos caracterizaciones Diferentes Es igual que Crangly Es igual que Crangly Weasel O sea El compa Crangly En Guanera de la Galaxia Y Weasel aquí Men usted los ve Y Weasel más bien Usted piensa que es un robot Porque men Lo hizo tan bien La caracterización Que o sea No 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 es necesario Igual Estalón sale en cuadrilla De la galaxia Pero aquí sale como T-Char Entonces son cosas Así Pero está Muy bueno El tema Dale Si no Hay una cosa Hay una cosa Que todavía no me Haga lo de King Shark Se supone que No es tan Bruto como aquí Porque en otros lados Es una pregunta Que tenía yo Ustedes que conocen Es que este King Shark Es basado En la serie animada De Harley Quinn No Hombre No porque el de La basada En Harley Quinn Es el más super inteligente Bueno Si el más habla Hasta por los dos El más todo Millennial Pero es que yo Pero es que es la misma forma O sea La misma pantalonetilla O sea Es como La imagen Su personaje es diferente Yo he visto la serie El personaje es como muy Aquí lo que pasa Es que King Shark Hay muchas versiones Hay varias versiones Digamos El King Shark Que usted ve que es Este más Que es la versión Del hijo del rey De los tiburones Que es la reencarnación Del dios de los tiburones Que es un bichote Pero aquí no Aquí es como Lo hacen como Goofy Porque literalmente Es más ocupado Un gruto Exacto Un gruto Un elemento Que sí Se la jugó bien Aunque en realidad El gruto es Sebastián Pero sí Sí Qué bueno Sebastián Se va Yo sé que me lo estoy Adelantando mucho Pero Milton ¿Qué? Porque yo estaba Yo estaba con Tony Y Tony decía ¿Qué hace ahí? Yo le decía Game Me Ese compa ¿Qué está haciendo ahí? Y hace Game No sé Según uno lo sabe Se lo solvió Iba el compa Así con la bolsilla Y yo Me Yo le dije Cuando sale la lluvia El que el maje sale En una esquina Y yo Yo ese maje Yo le dije Yo le dije a Tony Pero le dieron Una escena épica Ese es puro El taxista de Deadpool El maje que está ahí Acompañando Oigan No Oigan Yo hace poco Bueno mi prima Estaba viendo hace poquito Las películas de Magic Mike O sea Yo digo Este maje seguro También hizo lo mismo Hace poquito Se vio Magic Mike Porque los majes Tenían un compa Este Que era el chofer de ellos Que es ver a ese pelón Y de hecho es Fluffy Este maje De stand up comedy Y tú digo ¿Será que estos majes Lo hicieron? ¿Cómo? ¿Será que estos majes O sea Sí Es Fluffy Fluffy El comediante Iglesias ¿A serio que era iglesias? No El de este no No En esta no En Magic Mike Perdón En Magic Mike Pero es la misma vara Entonces yo Este maje seguro Lo querían conseguir Para que El maje se quedó con ellos Después que les repartió Las empanadas Entonces Harley Quinn Creo que Harley dice No sé cómo dice Como que hace este maje Sin poder Está aquí con nosotros Algo así le da a entender A la gente Y termina leyendo Que es Que es el Que es el Yo estaba empezando a pensar Que ese compas Iba a sobrevivir Y yo Men Este compas A sobrevivir Vea lo bueno De la película Me gustó mucho La película Por eso le decía Al principio El tema de que Aquel que no conoce De cómics O que no está empapado Con DC Marvel Que se yo Se va empapado De X personaje Por eso está encariñado Con todos Y incluso con este Me gusta muchísimo Porque le dan el tiempo A Peacemaker Bueno incluso Harley Quinn Que ya la conocemos Pero cada personaje Tiene su momento Para conocerlo Para saber Que hay acá Incluso hasta cuando Muere Milton Hay un espacio Como creo que Cinco o seis minutos Donde le dan el enfoque A la muerte del maje Entonces Sí O sea Que bueno James Gunn Se toma la libertad De hacer esto Y por eso también Por ese lado Que ustedes estaban comentando Yo lo comenté también En la review De que cuando se le da libertad Al director Porque el director Este maje de James Gunn A menos hay referencias Que hablan de que el maje Es súper fan de los cómics Y el maje es súper conocedor Y obviamente pues está Con el tema de las películas Y cuando la libertad Al maje Warner DC Quien sea No se mete Hay productos como este Hay productos tan buenos Como este Maje por ejemplo El que le permitieran Hacer algo tan disturbing Maje Eso todavía me asombra Ahí es la prueba reciente Que dejaron a ese maje Bretear Claro Maje El trauma de porca dos Maje Si Maje La mama O sea la mama Y que para colmo Veamos las hachas De la mama Cuando el maje Los imagina Maje Que bueno Cuando le había una cara De King Shark Maje Al final estuvo Es pilingue Y fue una explotada De risa Maje Pero maje Cuando el maje Ve las caras Cuando de un pronto Nosotros vemos La punto de vista Del maje 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 Que está pasando Con Jimmy Maje Porque me hace esto O sea que Es que Estaban bailando Que de un maje Está disfruta Estar bailando Con la mama Que yo me creí Si ya este maje Está bien Está solo Maje Exacto Y dicen que Sería Mantis También La actriz Es una de las bailarinas Ajá Es la bailarina En el centro Y ese compare Para traerse Nada más A la gatita Amable Es lo que yo digo Maje Con los dos En el centro Porque La primera Que lo hice Así impecable Es Amanda Waller Maje Entonces Ven que Buena Viola De ella Maje Es increíble Maje En todas Ella siempre que sale Con Amanda Waller Es una genita Pero que buena Que buena Ahora En temas De personajes Hablando todo Un poco Porque Hay mucho que hablar Y abarcar todo Que Ustedes como Amantes de los cómics Y el asunto De todos los personajes Que agregan acá Con cual se quedan Que es El mejor desarrollado Pero yo quiero decir algo John Cena Es un actor Que mucha gente No va a venir un centavo Por él Y bueno Yo decía en la película Que yo obviamente Yo no sé cómo maneja Hollywood Y todo Pero además Yo decía en la review El Mati no es buena gente Porque le ha conseguido papeles No sé si se vieron Rápido Proceso 9 Muchos también El tiran caca Yo digo que es un peliculón A mí me gustó un montón La película Yo que he seguido todas Me parece una película Que sí exagera y todo Pero me parece que el desarrollo Va muy bien John Cena Igualmente lo hemos visto Bueno yo incluso un día Eso vi en HBO Que estaban dando Guerra de papás 2 Y no sabía que el mat Aparecía ahí Ahora y con la película Yo veo solamente Elogios Para John Cena Es un papelazo Eso va a tener una serie Vean Es que lo que Es que ojo la vara Con John Cena Bueno no es la primera vez Que agarran un mat De la lucha libre Para este Para digamos Ver la película La misma línea La roca El mat De hecho Es a lo que vamos Porque es curioso Por ejemplo Uno de los primeros Que hicieron eso ahora Fue Hall Hogan Ok Ajá Luego metieron a otros Pero ya que Le empezaron a saque Leerían películas Pero siempre eran Como bajo una misma sombra Una misma estela ¿Verdad? Sí La roca Lo que pasa es que El mae sí se quería mandar Pero el mae Tuvo su agenda El mae Como lo dijo En un documental De esos que salen En Facebook así poquito El mae dijo No yo voy a hacer Que Hollywood Me trabaje a mí Y literal Estábamos hablando El otro día Con Michael Creo que en un stream mío Estábamos hablando De que El mae empezó a salir Un montón de proyectos No los típicos Que ponen un mae grandote Y biflado ¿Verdad? Entonces el mae Es otra vara Por dicha Y digamos Seguiendo el WB Pero no se quedó ahí El mae empezó a hacer Otro tipo de papeles Súper buenos Y ahora está haciendo Doblaje también Porque el compás Salió en Moana Ok Y ahora La barra De los super mariscos De la roca Ya está establecido Exacto Pero es que Exacto Eso es lo que digo Dwayne Johnson El mae se está mandando Como le da la gana Lo que pasa con John Cena Es que si se mordió El WB Pero lo estaban tirando Igual Porque Dwayne Johnson Está trabajando A su manera Y obviamente La gente va a querer Compararlo con John Cena Y entonces Y entonces uno dice Y John Cena Y John Cena No es Dwayne Johnson El mae se mueve A donde lo mueven Él por dicha Y usted lo ha visto Usted por ejemplo Ve como Mantiene el mismo Cartonamiento En ciertos papeles Tal vez excepciones Como en Bumble Y tal vez como en Esas comedias Que estás hablando Por supuesto Y todo Aquí Si yo La salvada de John Cena Y de hecho Fue una de las premisas Por la cual yo quería ver Esta serie Era como James Gunn Iba a agarrar a alguien Como John Cena Que lo agarraban Para lo mismo O sea Para lo mismo de siempre Y aquí lo iba a transformar Y lo iba a volver Material de Hollywood Y dicho y hecho Aquí lo vimos Es increíble Como La comedia La acción La seriedad Que se agarra Y aparte dicen también No sé si ustedes Lo tuvieron que haber visto Perdón por interrumpir El tema de que el mae Se ve cómodo O sea se ve De comodidad Haciendo el papel Que está haciendo Se ve fluido O sea no se ve acartonado De hecho por eso El mae ahorita En la premiere El mae llegó con el tránsito De Peacemaker Porque el mae dice Que Peacemaker Le dio Le va a dar muchas cosas A él Le dio muchas cosas A él En cuanto a actuación Porque el mae Ajá Porque el mae Peacemaker en los cómics Es igual A John Cena No físicamente Sino en la actitud El mae La parte donde le dice Si yo tengo que ir a la playa Hay un montón de Ya sabe que Los tengo que comer todos Para que la libertad se haga El mae Las mapas Ve que eso si Ve que si tiene que matar A 50 personas Porque el resto del mundo Este si Lo va a hacer Exacto Por eso la escena que sale Con Redcatcher Y con El mae Y con Rick Flagg Con Rick Flagg Que más Se me olvidó Que lo mataran demasiado Es increíble Y es algo Que yo quiero rescatar La película Esa película En ningún momento Es predecible Eso si Tenía un montón De no ver Una película de superhéroes Porque cuando usted ve Película de superhéroes Sistema somenillo Ya usted va diciendo Ah va a pasar esto Men pero esa película No o sea Te sacaba de tu zona De confort Y usted decía Men No se van a matar A Seguro ahora Se come a Rick Flagg O algo así Men Pero en la última En la parte 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 Este va a abrir 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 Yo no esperaba Que mataran al presidente Tan rápido Si yo tampoco Yo creí que iba a ser Como el villano Es que yo tengo que aprender Que ya cuando una relación Es tóxica Si Y ese bombazo Que suena en el cinema Porque nadie se lo esperaba El disparazo Y suena ese bombazo Y fue el impacto Ahí Y lo que si quiero decir Tal vez Dale Aymerich Para que no se le falta La idea Porque es que Eso que vos dijiste Estamos hablando De que se necesitó A James Gunn Para que quisieran Que Harley hiciera eso Porque eso hace la madre Es loca Es impredecible Aymerich Aymerich Harley Quinn ¿Sabes que lo que pasa Con eso Es que no es que sea James Gunn Es que son villanos Cuando usted trata Con villanos El rol De la línea Y una película Es totalmente diferente Porque por ejemplo La madre Como les contaba al principio Los madres Están a la parte de nosotros Dicen Pero que es eso Porque están violentos Yo me volví Y dije Porque los madres Amanda Warrior Casi que todos estos madres Son villanos Entonces Estos madres matan gente Y la verdad es decir Usted no está viendo Civil War La gente La gente Mucha gente Ustedes Todos aquí Con la mentalidad Que sabíamos Lo que íbamos a ver Más que todos ustedes Con todo el conocimiento Que tienen Pero mucha gente Iba pensando Que iba a ver Thor Ragnarok ¿Me entiende? Y no se van a encontrar eso Y ustedes no creen Y ustedes no creen Que una serie Como The Voice Abrió mucho el camino Para esta película Eso iba a decir yo O sea Estamos hablando Que es como Esa sacada de clavo Que hizo The Voice Con respecto a La vara de superhéroes Además yo siento Que también Invencible también Y yo siento que Esta cinta también Duró su tiempo En salir Porque también Acuérdense Que también hay una cinta Llamada Suicide Squad De hace tiempo Que sentó Que era o no Un precedente Pero entonces James Gunn Dice no Yo estoy haciendo Yo estoy haciendo esto Olvídense de esa película Por amor a Dios Entonces Por dicha Como yo dije al principio Yo voy con una pizarra En blanco Porque la verdad O sea El más está haciendo Unas varas en premisa Que no se parecen A ninguna película De superhéroes Que ya hemos visto antes Si es súper pretenciosa Pero de una forma Que uno no cuadra Entonces Por eso ya la película Lo agarró Y le dio la gana Con uno Pero es que lo que pasa Es que esto no es Una película de superhéroes Por eso Por eso Por eso digamos Usted no lo puede meter Como una O sea tenés que meterte En la mentalidad De un villano Que no le importa matar En un antihéroe En un antihéroe Porque al final Vemos a Blossford Tomando actitudes De héroe Porque un O sea Un villano No va a salvar Ratcatcher Como lo salvó él No Es porque el mal También le va a dar a la gente Un villano no se devuelve Sí a salvar a la gente Un villano no se devuelve A salvar a la gente Es el punto Donde se dice Que la película No es poco parecible Sí Pero creo que ahí Donde uno Donde uno tiene El corazón De un héroe Lo dicen No se van a ir Se van a devolver Ese mismo hecho Al principio Cuando a Blossford Llega la hija A visitar Y le dice Para la próxima vez Que te haga un espía Y que le deje Eso es lo que me va a hacer Como recomendación A veces Porque roba No roba Es que yo no lo esperaba Como hija Y yo tampoco Lo quería Estar como papá O sea Está súper bien hecho Porque uno siempre dice Ay si es el papá Y fíjole a dar bien No Y más le vale No Es que Es que Digamos Lo que hablaba de voice Vieras que yo no siento Tanto que sea Gracias a voice Invencible Ah no 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 Influencia Influencia No 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 Lo que me refiero Con esto Es lo que voy a decir Con el punto No me refiero Que ellos No vieron el paso Porque es cierto Yo lo vieron Me refiero Que es que la gente Ya está harta La gente ya está harta Con el mismo material Una otra vez Son 15 Son 18 años De lo mismo Y Marvel Está agotando la fórmula Marvel agotó la fórmula Y la gente Está cansando Yo sé que no es comparación Bueno Tal vez Si yo creo que es una comparación Directa Quizás El tema Bueno Que no voy a hablar En el tema Pero el tema de las series Bueno Marvel y todo lo que ha estado haciendo Y ahora bueno Hoy se está en el trailer De What If Y es algo que mucha gente Está esperando Porque es algo diferente A lo que estamos acostumbrados A ver en las películas Ahí se va a ver un despelote Pero Mira ahora los zombies Están esperando el capítulo De los zombies Nada más Que bueno Más bien Nada más Lo que sí que lo hicieron Yo siempre he dicho Que todos mejor con zombies Sí Todos mejor con zombies Menos Menos Army of the Dead Vea Vea Starro Starro ese toque Los zombies Todos atacándolos Fue buenísimo Y el compa sin armas Ya El compa sin armas Oiga Esa hora de las armas Está tan bien hecha Porque el madre de los cómics Se supone que el madre De todas las armas Se le transporta Con tecnología ¿Quién? Blocksport Lo más Pero es que hay dos Blocksport Yo escuché a Emery's al fondo Y yo ¿Qué es esta hora? Si hay dos Es que hay dos Blocksport ¿Verdad? Y este es La función Del primero con el segundo Porque el segundo Se llama como él Pero el primero Es el que hacía este toque Entonces es como una función De los dos Blocksport A mí me encantó A mí me encantó ¿Por qué? Ah bueno Dale Ok, gracias Esta hora Lo que pasa ahorita Es que este maecito Que ustedes vieron En la película Es el push Que les Digamos Para que lo entiendan Ahora en el cómic De Suicide Squad Los Ya no se reflac Al malo andan cazando El Top Song Es Maker Que es el líder Y Blocksport Que anda entre Todas las tierras Buscando Como sujetos Para meterlos Dentro de Suicide Squad Este maecito Este maecito Este maecito Entonces ¿Qué es lo que pasa Con este maecito? Es Edris Alba Es ese maecito Entonces El maecito Lo que hace es eso El superpoder del maecito Es convertir cualquier cosa Que el maecito Tenga en un arma Por eso Esa es la vara Chusa del maecito Por eso el casco Y todo El casco es chusísimo Chusísimo Pero solo se ve bien Con el resto del traje Porque cuando el maa anda En camiseta Está así En la pared Cuando llega Harley Y se ve de fondo así Que bueno Y a mi me encanta Eso Yo también me acordé De los blogs Por ejemplo Yo me acuerdo Cuando yo empecé A hacerme cómics Yo veía dos blogs Y yo solo conocí El de los noventas Que fue cuando Yo me acerqué A los cómics Y toda la carajada Súper chivísima Y me encantaba Como tenía Armas pequeñitas Luego las hacía Y después En la parte donde Uno Dos Tres Cuatro Y tenía esa semejante Cañón Porque en los noventas Tenía esa bala Con la que se reventaba Superman Entonces yo Me dio buenísimo Porque DC Tiene un montón De personajes Buenísimos Y este Se lo sacaron De quien sabe Que bodega Y lo hicieron Y lo trajeron A cama Y claro Por ejemplo Aquí ahora Todo el mundo Va a querer ver a Blots Seguro Fijo Si lo vamos Como dijo Maco En los cómics Y Ya está De hecho Por eso James Con lo metió En la película Igual que Peacemaker Porque ya DC Tenía el plan De que lo Vayan a impulsar Primero con los cómics Y después El madre Lo había reventado Con la película Entonces Eso Digamos Todos los más Que ustedes vieron ahí Yo sabía De una hora James Gun Que el madre Dijo Cuando el madre Dijo Los peores más Que hayan pasado Los voy a poner Por eso Mete TDK El madre Que se rompe Los brazos Por meter Por meter A esta filión La hija Que malo es Mete a la hija Mongul Y la mata Como si Nah Yo Por eso Oigan Dale Oigan O sea Con respecto A Bloodsport Porque vean Bloodsport Los ritearon Tanto Anis Que EBA O sea Si llegan a tener A Kabil Otra vez Como Superman Yo lo veo Teniendo una escenita Como la que tuvo Black Manta Con Aquaman Digamos que Ese es el mismo Universo ¿Verdad? Men Y salado Will Smith Porque no creo Que vuelva De hecho Es que está Demasiado Superior Bloodsport Bloodsport Lo hicieron demasiado Bien Y al Chile Yo le doy Una escenita Idris Elba Men Idris Elba Es como De hecho Esa es la hora Que estaban hablando Desde que Tal vez Idris Elba Es un personaje Como lo es Ahorita Actualmente Él Y no para ser El El En Thor ¿Cómo se llama? Heimdall Heimdall La gana Porque Es que Siempre Lo agarran En las películas Con cierto Porte Con cierta Presencia Voz En general Que fue En Pacific Dream Por ejemplo Heimdall El guardián De las puertas Que ahí Se movía Como un Megasord A veces Con la armadura Se desaprovechó Demasiado Heimdall Sí Claro Que sí Se desaprovechó Cuando el compa Va cayendo Del edificio Cuando el compa Va cayendo Del edificio Y va cayendo Los pisos Buenísimo Y el compas Si yo Men Y el compas Se cae Sin rodillas Uy Las rodillas Si yo La rodilla Que pecado A mi me parece Que la película Hablando de temas De producción Que ya lo hemos venido Hablando Yo le decía A Tony Que estaba En la parte Donde está Harley Todo el asunto Que fue un contexto Yo le decía A Tony La película Como que va Un poco Baja Yo le decía A él Que es lo que Mi impresión Que me estaba Dando Mientras la estaba Viendo Pero una vez Que la película Terminó Yo Yo lo dije En la review Me parece Que esos espacios En blanco Esos espacios lentos Digámoslo así Que van Parece como que No va nada Y después Cuando Peacemaker Va a A matar Esta La 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 Ratcatcher Ratcatcher Por cierto Me enamoré De esa mujer Yo Ah no Estoy enamorado Pero bueno El punto es este Por cierto Ella hizo Dicen que Ella hizo El cast Con ratas De verdad Dicen Para hacer El papel Que lo estaba Haciendo Muy bueno Pero el punto Aquí es que Cuando aparece Que la va a matar Bum Corta La película Y va a otra Cena Y va a otra Cena Y ahora Y al final Y al final Como producto Final La película Es muy completa O sea Yo terminé Con una Una sensación De que De hecho El viernes Voy para el cine Otra vez a verla O sea Yo estoy dispuesto A tirarme Las otras dos horas O dos horas Y restre Duró eso Dos horas y media Más o menos Dos horas Y me encanta el ritmo Me encanta el ritmo De como J.Gong maneja La película Porque vea Vea en el momento Donde Peacemaker Va a matar A Ratcatcher Que usted espera Que ya llegue Ven y cortan la escena Y la devuelven Ocho minutos antes Para explicar Por qué No y cuando ponen Que bueno Porque Usted no se lo espera Porque de hecho En el punto Cuando está peleando Cuando van a empezar A pelear Peacemaker Y Rick Black Que de pronto Se cae el techo Y nunca De pronto Y uno dice ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué pasó eso? Y ya fue que Ahí explicaron Que fue lo que pasó Y que uno quizás No pide eso Vamos Si pasa la situación Uno dice Pero dan el contexto De cómo pasó De hecho Uno le dice Se cayó el techo Y uno ni siquiera Lo piensa ¿Por qué se cayó? No, no Pero Yo les cuento algo Vean Es que ahora que mencionan Esa bendita escena Bueno Todas las barras De Jottingham Todos los Jottingham Estuvo absurdo Absurdo Chivísima Inclusive a usted Hasta la parte Donde el King Shark Se ve en el acuario Esa parte De uno También calzó Muy bien Con toda la barra La banda sonora La banda sonora De esa parte Donde estaba en el acuario Viendo a los bichos Ponen como una musiquita Así como Una calma tensa Y dice Algo va a pasar Algo va a pasar Algo va a pasar Toda la cara Y todos ahí Que dichas Se destruyó el lugar Eso se sentía como Final de película De acción ¿Verdad? Que oh Si ya pasó Toda la vara Nos salvamos Y la vara Y todo Faltaba Starro Mijitos Así Por lo mismo Porque ahí Todos los poderes Tenía Yo cuando vi Que Harley Quinn Agarra la jabalina No puede ser posible Que maten a Starro Con una simple jabalina Y entra Y es una vara Llena de agua Y uno Que eso es una vara De hecho Es una vara Que les quería decir Yo estaba hablando Con mi buen amigo Ayer Cuando le vimos Si se da cuenta La gente dice Dile ganaron Starro Como dice Esteban Más nivel Yo estoy lejos Y la vara Más se lo comieron Por dentro Se lo comieron Por dentro Madre Que cosa Digamos Si se pone a pensar Porque el mal Lo va a ver Como Starro Un Starfish gigante Una estrella más gigante Y se ve todo Bonita Y toda la vara Pero Madre Se lo comen Ratas De adentro Para afuera ¿Me entiende? O sea Que tan sucio Voy a estar pensando Porque James Bond Dijo Madre Voy a meter en Starro ¿Cómo lo mato? Ah ya sé Harley le atravesa el ojo Que realmente es el ojo Obviamente tiene razón De que le abra un toque Porque lo que le abra Es un toquecito El ojo El mal ni siquiera lo sintió Pero donde se comienza a meter Todo el swarm De ratas Y todas las La orilla de ratas Y Sebastián ahí En el botón Madre Qué bueno Sebastián Y comiencen a comérselo adentro Y el mal llega al puro final Vuelve a ver a Bloodsport Y el mal le dice Yo era feliz Flotando en el espacio Viendo Estrellas Este mal Realmente lo único Es que está bravo Porque lo tienen 30 años Haciendo experimentos Madre La muerte de Tinker Fue una muerte Muy perturbadora Madre Claro que sí Madre Fue una muerte Como llama Déjeme Déjeme en paz Déjeme Déjeme experimentar Y le pide perdón Y le pide perdón Yo no quería ser malo Yo no quería ser malo Y le hace así Ven Y lo espalda Y volviendo a lo que Sí Lo explotó Cuando lo que está haciendo El gamer De lo que Hubo momentos Donde usted dice Madre Es que está abajo Y toca Vieras que yo no siento Que es así Es que como Esta película Es tan violenta Y tiene escenas tan pesadas Que el mal Para nivelar Tiene que bajar Porque si usted Mantiene un ritmo Muy muy pesado Le pasa lo que le pasó El mal Al cine de ayer Madre Como dice usted O mal al cine de ayer Madre Ya me dio asco Es más sensible Es más sensible Digamos El mal no está viendo Soporte a la sangre Pero Usted sigue metiendo Mucho y mucho Dos horas Dos horas Que fueron como cinco minutos Madre Sí De hecho Está muy bien hecha Eso que dice Maco Es una regla del cine Usted no puede mantener Ese nivel O lo mismo Y pasa mucho Digamos en películas Como el Conjuro Que usted a veces Siente bromas Como innecesarias Pero es que no pueden Llevar ese nivel Necesitan bajarlo un poco Para después volverlo a subir Para mantener esa constancia Porque usted tiene Necesita una interrupción Porque si no Se siente demasiado pesado Y pasa eso mismo Que dice Maco Entonces esas escenas Son al propio Ya cambiando un poco Del tema Volviendo a lo de las ratas Me impresionó mucho Que estuvo también pensado El país Que se supone Que es un lugar Tercer mundista Sucio Supuestamente es Panamá Supuestamente es Panamá Oigan ¿En serio? Bueno no Es Corto Maltés Es una isla que existe Pero fue grabada En Panamá Si lo filmaron En Panamá Y Puerto Rico Todos esos lados Costa Rica Eso es una loquera No Oigan Y de hecho yo me acuerdo Hubieran salido más ahí De la León De la León De la León Y unos raticas Es que aquí Seguro la más se pregunta Pero ¿Por qué salen más? Es que aquí les decimos Raticas Entonces Usted controla parejo Papá Aquí les controla parejo Es verdad Entonces Y es que ese es el detalle Según los créditos Fue En Portugal En En Puerto Rico En Puerto Rico Y en Panamá Pero si esos lados Si fueron como de Panamá El bar Si fue Si se que fue en Panamá Porque Hubo gente que se tomó votos Con John Cena Cuando tenía la chemilla blanca Y cuando fueron A la La gatita amable Y entonces Si se veía que era ahí Pero la gatita amable Yo me imagino Que tomaron en Portugal Es cuando estaba El rat catcher Con el papá Esa parte Esa parte Se sabe que el papá Es el director de Thor Ragnarok Está ahí Güiguititi Pero Ay gracias Me volvió el nombre ese Pero men Es increíble Que el compa que salió Un minuto Dos minutos Men Y uno se identificó con él Donde agarra Y empiezan a dormir todos Con las ratas encima Madre Madre Y no solo eso Eso que dijo Mako De la escena de Starry Toda esa carajada Es otra hora Por la cual No llevas a cualquiera Ver esa película Porque Madre La rata El problema que tenía Idris Lo tiene un montón de gente Inclusive aquí Madre Que hay gente que no soporta Ver una hipocita rata Entonces Y el humor Y el humor de James Bond Como que Como eso que decía Mako De Que suaviza El entorno Porque ya que después De que se comieron a Starry Por dentro Y todo Que es lo que sigue King Char queriéndose comer A la gente Y le hace Ñon Ñon No Ñon Ñon Usted se olvida tal vez De que se acaban de comer Alguien por dentro Porque el tiburón Va bromeando Y eso Y eso Lo hace Esa vara de Ñon 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 Eso es puro Hulk smash Sí, sí, sí Algo así No, y le dice A este Al personaje ¿Cómo le llama este? El de la mamá ¿Cómo es que se llama él? Polkadot Ajá La misma parte Donde estábamos comentando Ahora que dice Ella es tu mamá Algo que es lo que le dice Y ya Entonces la mamá Se transforma en otro Y ya busca matar Sí Yo no me di cuenta Que me había matado Peacemaker Por lo que Tony me dijo Que no había aparecido Es que cuando Amanda Waller Va a activar las bombas Peacemaker está vivo Y hago yo Men, está vivo Porque la bomba La bomba está activada Y ya en escena post-creditos Cuando lo veo yo Yo no vi la escena post-creditos ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Wow! La vi, madre Vieron donde se levanta Whistle Vieron donde se levanta Whistle Nada más De la playa Hay otra escena Hay otra escena Sí Donde John Cine Yo no sé cómo es Yo no sé cómo es el cine Donde usted va Yo lo invito al cine Donde yo voy Saludos para Cinemark Gracias por la invitación Por cierto No lo dije Gracias a Cinemark Vamos para decirlo Gracias a Cinemark Por la invitación Porque todos fuimos A ver la primera Gracias a Cinemark Y bueno Muy tuanis Pero al menos el cine No enciende la luz Y cuando no enciende la luz Ahí dicen a Post-Creditos Madre Pero no Al final Al final Dicen que Faitmaker Por ahora Viene una serie Es Post-Wiz de 4 Pero es que nosotros Teníamos la duda Que si la serie Iba a ser precuela O era eso Cuando lo mataron Yo pensé Que la serie Iba a ser precuela Pero ya cuando se desahora Al final Sí Cuando llegan Llegan dos de los madres Que están en las computadoras El gordillo El gordillo Y la machilla Ajá Esos también Llegan al hospital Y les dicen Lo encontramos debajo De los escombros En realidad No entendemos Como el corazón Le seguía latiendo Entonces yo dije Ah Rick Flag ¿Qué dicha? Sí No eras otro Madre Madre Yo dije John Cena No lo vas a sacar Así tan fácil Madre Tuvo un buen papel Tuvo una buena participación Eso fue como Exacto Fue una de las grandes promesas De la película Y lo que te lograron Madre Es buenísima La parte donde está peleando Con Bros Porque a ver quién es mejor Y le dice La gente no le gusta La gente que Que presume Que presume No sé Lo que presume Es demasiado chivas Y le dice Pues el Razón Tiene razón Sí, mira Tiene razón Es muy buena Es muy bueno Madre Madre O sea Toda esta vaina Pero saben una cosa Digamos Estos madres Son de matar sin pensar Esa vara No mata O sea Ratcatch Le dice que le hubiera disparado Una vez El maje En realidad Se quedó mucho Rat apuntándole O sea Es porque el más El más Si le tiene O sea El más Con ella Si lo empezó Porque tiene mucho rato Con ella ¿Entiendes? Tal vez la más Si lo suelta Tal vez si la más Si Pero es que con Rick Flagg Se le tiró a pegarle Y el Black Perdió Y el Black Perdió Porque tenía una hora Metida aquí Si no le hubiera ganado Y lo tuvo que matar Y si no atacaba a Rick Flagg Y si no atacaba a Rick Flagg Rick Flagg se lo iba a matar O mato o muero Ratcatch No era una amenaza Para él en ese momento Era así como No puede bajar trazos Lástima la parte Lástima la parte De Brosport Con 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 Peacemaker Porque Toda la película se venían ahí Codeando los dos A ver que era mejor Y todo Yo dije Cuando lleguen a enfrentarse Digo yo Ahora sí Y no son un balazo Y la bala Traspasa la otra Es que está bueno Está bueno Pero yo dije Ahora sí Pero era como Fue el guiño Al principio de la película Yo le disparo más al centro Y yo le digo Pero como más al centro Si ya es el centro Y balas más pequeñas Atraviesan Exacto Y ahí fue el malo Que usó No Pero es que Si hubiera habido una pelea Entre Bluxport Y Peacemaker Hubiera sido repetitivo Porque ya la había tenido Con Flak Esa escena Así como estuvo Estuvo bien para mí Estuvo bien Más hubiera sido Como yo dije Yo digo yo Porque los dos se vienen Y uno quiere ver Como realmente Cómo se dan De golpes Los dos bichocas Es que men Ellos no pelean Ellos no pelean Ellos disparan Por eso digo Es que Flak Si es más de pelear A fin de cuentas Estuvo bien Pero yo dije En un momento Aquí es donde vamos a ver Pero no Está bien A fin de cuentas Yo pienso que Está bastante bien Y Harley Quinn Diciéndole Milton Al final Esto Yo destaco Mucho Saludos Yo destaco Un silencio Para Milton Lo de John Lo de John Cena Es chivísima Yo lo esperaba a ver Pero yo siento Que lo que yo destaco La sorpresa más agradable De toda la película Ratcatcher Madre Madre Porca 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 Para mí los dos Sí Sí Es que Ratcatcher Digamos Le agregó Como una parte Que uno creía Que con todo ese mierdero De movie Iba a tener Y entonces Le agregó Un poquito Como de luz Un poquito Soft A la vaina Y como ella Venía de una cárcel De chamacas Y estaba llevando palo Toda la vida Más bien Se aturía No perder la jupa Porca Siempre fue mi MVP Porca Cuando una cacha Se levanta Y no quiere levantarse Cuando hablamos el domingo Que usted decía Yo decía Porca Tiene que ir Y yo Y cuando lo mataron Y yo No vale nada Y el bombazo Que le dan a Amanda ¿Qué opinan de eso? Men Esa vez la mataron Porque no sale más Al final Amanda Se queda Vea la machilla Del gordo Y me hubiera pegado Porque ella no vio quien Entonces se quedaba viendo ahí Como si Habla Muy probablemente Porque Se abrió toda la vaina Y Bloodsport pensó en ella Y la transfirieron Para que la madre No le haga una zanca Mínimo O sea Porque también Se entiende Y le ha empezado a los demás Y no sé qué le dice el madre Como ya gruñón Algo así Al pegar el bombazo Amanda Ya se siente la banda más O sea Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Esa parte Ahora De tema de la película Ya nos quedan unos 15 minutos Pero va a llegar la hora Yo no sé ustedes Ustedes 15 minutos Yo no tengo problema No pago extras No pago extras Este No A ver Yo sé que Quizás no es punto de comparación Aunque indirectamente sí Con la película de 2016 ¿Verdad? Que yo sé que es otra vara Totalmente De hecho ayer Les preguntaba a algunos de ustedes Con el video que hice Y muchos decían Man, no hable de esa película Esa película no existe Y está bien Pero Yo sé que hay muchas cosas mejorables O sea Que mejoró Evidentemente Pero ¿Qué rescatan? O sea La película pasada No fue una película que gustó Ha tenido sus críticas Y todo Y yo sé que esta fue otra vara Pero ¿Qué rescatan? De esta en comparación a la otra Sé que hay muchas cosas Pero A ver Que haya más sangre Que haya más matanza Que haya más chiste No, no, no Está mejor construida Está mejor construida Mejor Mejor desarrollada Mejor planeada Mejor escrita Si había como un objetivo Claro A que iban Los personajes Si tienen su momento No hay personajes rellenos Como le pasó a A este Al Al indio Que mataron Que les mataron La caja esa Que se llama el nombre Desaprovecharon a Hummeran En esa película En la 1 Totalmente Sí Entonces digamos A Rick Blackman Yo siento que Rick Blackman La muerte en esta película Lo reivindica De todo lo mal Que lo hicieron pasar En la película pasada Gracias a Dios No mencionaron nada De la encantadora O sea Como que Harley Le hicieron un chiste Ahí o algo así Como diciendo Lo otro no existió O sea Rick Black es mi amigo Y nada más Y entonces Siento Siento que esta película Totalmente Patea a la otra Hay que ver ese corte De ayer Que dicen que realmente Realza la película Pero Quedándonos con el pasado Quedándonos con el pasado Esta es Pero por más que haya corte No creo que No creo que la haga cambiar Mucho No, no No Yo si tengo que Yo digamos Lo mismo que Justice Pero si tengo que decir Una cosa Malo Que a lo que ayer ha dicho En Twitter Es totalmente otro Ahora La mitad de la película La mitad de la película Es de él Y el resto de la película No es de él Tanto así que el Mario Él nunca metió en Chantes Como villana El villano era el Joker Y era el Suicide Squad Contra el Joker Entonces rescatando a Harley Entonces No vamos a hacer la comparativa Digamos en mi caso A mí no vamos a hacer la comparativa Porque todos sabemos Que desde 2017 para atrás A todo director de DC Warner no lo va a bretear en paz No lo va a bretear ¿Qué es lo que pasó con esta vara? Porque es que Digamos Si ahorita A Warner no le quedó claro Que el rol adulto Es lo que ellos tienen que hacer En el cine Está muerto Ya está muerto Yo le he comentado Hace alguna hora Del Elseworld Que viene de la serie Animal DC Que ya es más conocido Y Justice No, no No solo Justice Yo sé la película Pero viene una serie Como What If Para H&M Que se llama Elseworld Los Elseworlds Son mucho más viejos Que los What If La gente no sabe Pero son mucho más viejos Digamos Ahí viene Kingdom Come Ahí viene Gaslight Viene Gaslight Viene Batman Speed Bullets Speed Bullets Está también Long Halloween Pero igual ya lo sacaron Entonces Hay mucho de que abarcar Pero entonces ¿Qué es lo que pasa con eso? Si como sería Ya es un tono Es un cómic Un tono más adulto What If Usted lo va a ver Va a ser lo mismo Que Vea Yo se los pongo así What If Va a ser lo mismo Que las películas de Avengers Con otros personajes Va a ser exactamente Lo mismo Ese que Tomar Y hay uno de Batman De que él es vampiro Que es súper sangriente Y arroja Trilogía Hermosas las trilogías Buenísimas ¿Qué es lo que pasa con eso? Que digamos Si el público De 2017 Digamos De 2015 Mentira Al público 2021 Ya prefiere Películas De superhéroes Y supervillanos A lo que vimos ayer Exactamente Que es lo que yo hablaba Con el gamer Que ma Por eso Invencibles Por eso The Voice Por eso Suicide Squad Por eso el Snyder Cut Por eso un montón de cosas Ya llega a decir a uno Ma yo quiero Esa vara Si usted quiere ver cosas De chiquitos De chiquitos Vienen superhéroes Ahí está Marvel Pero si como le dices Ya se cerró la ecuación Y ahora los dos Y por eso que hasta el Bania Pegó también Que Loki Que Loki es un gran ejemplo De eso De que es algo demasiado light Ahora Demasiado Por eso WandaVision Para muchos WandaVision Actualmente es la mejor serie De Marvel Porque toca Toca La parte personal Psicológica De ella Y es algo muy Muy crudo A la diferencia De otras series O películas de Marvel Entonces por eso es que WandaVision Va por la línea De un público más adulto Pero eso es un rollo Porque WandaVision Para la gente Que se acostumbra A la encina No les gustó Exacto Ahora Es que digamos Ve ahorita Que pasa con Star Le voy a un ejemplo Madre Justice Que a usted le gustó El mismo personaje Que mi Polkadot Eso es tratar un trauma ¿Me entiende? Demostrar como una persona Tiene un trauma No le estoy quitando méritos De lo que hicieron con Wanda Diciendo que Wanda Realmente Para Ellos estaban en una isla ¿Me entiende? Tiene justificación De que Polkadot Demostrar sus poderes Y la vara Y que el mal Le jalaron a una torta Pero Wanda está en el MCU Wanda está en el mismo universo De Doctor Strange Que el mal En teoría Se tienen que encargar De esa vara Además Hay otros Hay otros entes mágicos Que deberían sentir a Wanda La única que le siente Es la maestra De la maestra De la maestra De la maestra Y listo Wanda Wanda literalmente Tocando digamos En cuenta Lo que lo de Loki Esa madre está cambiando La realidad Esos más Tuvieron que haber metido A menos de que estuviera escrito Eso es mentira Eso jamás puede ser escrito Entonces Si se da cuenta ¿Qué es lo que pasa con Marvel? Como lo decía ahorita Que lo decía Se le está acabando la fórmula Si Marvel sigue Como sigue Esa es la vara Y eso yo quiero como aportar Nada más Darme un comentario También que a ver Qué opinan ustedes Y ya le pase a Emirates Porque yo sé que tiene mucho Que soltar Lo que digo yo aquí Es que Ok yo sé que hay un público grande Y Marvel no Ahí se la quiebra Por esta película Pero Creo que Kevin Feige Y la gente que esté detrás Mismo Disney Que a veces Disney A veces yo pienso Que es como el que está ahí Diciendo no No A lo que sí Sí Tiene como que Darle más libertades Porque bueno Ellos saben Que Deadpool Es Deadpool La gente quiere ver Deadpool 3 Y la gente está esperando Deadpool 3 Porque Lo que queremos ver Cuando se hablaba De que Deadpool Podía cambiar un poco La categoría Y ser un poco más Para adultos Hubo un revuelto Y todo el asunto Entonces A ver ¿Hacia dónde? A ver Esto como pregunta Que no tenemos respuesta Evidentemente Pero puede quizás Cambiar el rumbo De lo que Marvel tiene O Marvel funcionaría Con la misma fórmula Que tiene Porque eso es el Squad Sí Pero ¿Qué viene? Eso es para Marvel Para DC Bueno la película La serie Peacemaker Que dejen trabajar Más a los directores Chazán Que Chazán La primera Es tipo Marvel No es tipo Exactamente Pero Lo que hago yo Es hacia dónde va ¿Verdad? Porque creo que Marvel También tiene que como que DC con esta película Se está cerrando Un público Donde los niños Sí No van a ver La película Entonces Obviamente Marvel quizás Obviamente Ahí está la plata Y todo Pero Tiene como que cambiar La fórmula Un poquito Aunque sea Referencias Donde solamente Los adultos Se entiendan O algo por el estilo Para llegar Para seguir avanzando No sé Eso es a lo que iba yo Oigan Este O sea Digamos Este Yo Digamos Maco es que Él y yo hemos hablado ¿Verdad? Lo que nos gusta Lavar y todo Yo entiendo Lo que es Maco Y es que Cuando se trata De DC Por supuesto Estamos hablando De que DC Tiene personajes De más de 80 años De que tienen Que han existido Son personajes Que le hemos visto Directo o indirectamente Las mismas historias Y ya por supuesto Ya uno dice No, no Hagamos algo fresco Hagamos algo diferente Y por supuesto DC Ha sido Prácticamente Los que han Digamos Han instaurado Ese tipo de cosas Hasta cierto punto Con Frank Miller Con trabajos Bien icónicos ¿Verdad? Marvel lo que a mí Me gusta más bien Es ese balance Porque sigue siendo Un universo Súper heroico Y mientras tenga Superhéroes Los chiquitos Van a querer Algo de ahí Entonces ¿Qué pasa? Hace un producto En el que llegan Todos No por la plata Bueno Es que O sea Decir esto Ya es estupidez Porque es un producto Comercial Tiene que tener Y generar plata Huevo Entonces Ya Entonces digamos Tiene que haber Por supuesto Como un balance Este tipo de películas De Marvel Piensa en todo Ese público DC puede darse El lujo De hacer ese tipo De películas Inclusive Y también Las de corte adulto Cuando Snyder Hizo Watchmen Lo demostró Con creces Cuánta plata Hice esa película Cuánto le pegó A esa película Es por lo mismo Exactamente Porque si hay Un público O sea Y puede irse Por esa línea Si le da la gana Pero no lo hizo Y digamos Si se va por el público O sea Si está tratando De tener O sea Y ahí es donde Yo siento Que DC Está como resbalando Y no deja trabajar A nadie Porque tiene horror O tiene miedo De que los directores Digamos No le trabajen O que los chiquitos No asimilen Que tal vez lleguen Van a trabajar Cosas de cómics Que digamos Se han visto En DC O sea Por ejemplo Aún viendo Este Batman Este Batfleck Que si Estuvo Estuvo brandeando Que este Que tenía escenas De violencia De coreografía Marcial bastante fuerte Vimos a un Superman Que si Daba golpecitos Que si le hitó La jupa A un Zod O sea Por eso DC Y si como que dices Si le damos O sea Están como teniendo Ese miedo Que es lo que Marvel no está teniendo Porque ellos Están balanceándole Todo a todo el público Que va a ver esa película Así que entonces Yo siento que Marvel Está pensando Por ejemplo Te lo voy a poner Con un ejemplo Tal vez más personal Yo Chamaco Yo fui a ver Batman del 89 De Tim Burton Yo no debía haber Visto esa película Cuando yo me enteré El rating Que tenía esa película Yo no tenía Los 13 años Y la fui a ver Y pude verla Batman Returns Si pasaron censura Y si jodieron Con la edad Y por eso Yo no pudiera verla Al cine Returns ¿Por qué? Cuando dieron Batman Returns Esa es del 90 92 92 ¿Qué edad era? 12 años No Yo tenía Yo fui a ver Batman 89 Yo tenía 5 años Y en el 92 Yo tenía 7 Casi 8 años Yo creo Y Cuando dieron La del 92 Yo tenía 11 años Más o menos Y en teoría Yo tampoco Debería haber entrado Y esas cintas Si las tuvo Esa censura Por las escenas De Bruce Con Godwoman O sea Las de Selina y Bruce ¿Verdad? Per se Que le pasa la lengua Eso Y verdad Este un poquito Más de tema adulto Que había entre ellos O también los mismos Chiles del pingüino ¿Verdad? Entonces Dima Yo pasé años Sin ver esa película Y muchos Chiquitos De ahí Pasamos resentidos De hecho Por no poder ver La película En el cine Yo la vi en BH Hasta 5 años después Yo creo Y entonces Como te digo Yo veo eso De que Vas a seguir Involucrando Superhéroes Los chiquitos Siempre van a querer Ver eso Aquí es donde Yo especifico Con Suicide Squad Porque de ahí Estamos hablando De que Sale una Harley Quinn Y seguro James Gunn No quiso contar Con Harley Quinn Por lo mismo Porque Medio mundo Sabe quién es Harley Quinn Chiquitos Grandes Y aunque tenga La relación tóxica Con el Joker Todo el mundo Ahora sabe quién es Harley Quinn Y ahora Más de uno va a querer Ir a verlo por ahí Entonces James Gunn Me imagino que dijo O sea Puedo usar los personajes Que si nadie conozca ¿Verdad? Porque hizo Están embodegados Y nadie sabe Nadie sabía de vlogs Por hasta que Waller menciona El asunto con Superman O los que ya leímos Los cómics ¿Verdad? Entonces Yo imagino que Marvel Ha luchado Y ha hecho Eso en pro de ese balance En cambio de DC Yo te entiendo El punto a vos Y yo te digo Que perfectamente Pueden hacerlo O sea Pueden hacer ambas cosas Pero es que Marvel no tiene balance Marvel solo familiar No ha sacado Entonces Por eso me refiero Vea más Yo se lo voy a decir Yo con lo que dice Esteban Tiene toda la razón Pero ¿Quién compra La central de los Willis? De nosotros Entonces si piensas Que uno no va a querer Ir a ver una película Para nosotros Vea más Yo le voy a ser sincero Mi familia le encantan Todas las barras de Marvel Y son súper fan Pero más Le voy a ver ejemplo Lo que rompió esta obra Fue el Joker Tal vez la película Mucha gente No le agrade Para mí La actuación de Joaquin Phoenix Es sublime La película Tiene sus fallas Como cualquier película No es perfecta Pero rompió los estereotipos DC Tiene que enfocarse En un tema adulto Porque el que compra Los juguetes El que compra Las entradas El que alquila Los streamers Somos nosotros Los adultos Entonces ¿Qué es lo que pasa Con eso? No le estoy diciendo Que se tiene que hacer Una carnicería Como si ya sabes cuál Todo el tiempo Pero si se tiene que tomar Temas de adultos Como por ejemplo Bang of the Stars Tienes que trabajar También con el público Niño Que es el futuro Consumir tu producto Por ejemplo Vuelvo a la De Tim Burton No Es que Para terminar Ahora con el gamer Para eso está Super Pets Para eso está Super Hero Girls Para eso está La nueva película La nueva serie de carros Que vienen De todos ellos Transformados en carros El público De niños De DC Son unas faulas Entonces ¿Qué es lo que pasa Con eso? O se quiere consumir Un producto A que sea su producto O se quiere comprar Los juguetes Ahí están los juguetes Bueno que en fin de cuentas Es ese tema de cine ¿Verdad? Porque el tema ya De plataforma digital O streaming Cuando ya en HBO Ahí está el público niño Que paga su mensualidad Y puede ya Consumir el producto Y tanto HBO no tiene como Mucha serie para niños No, no Pero a eso voy O sea Al niño Que busca Al niño Que busca Al contenido Como suceso A eso voy A que Al que no pudo entrar Al cine ayer O a la premier Y en su plataforma Chivo Max Ahí va a tener la película Niño Tiene sus 10 11 años Pero le gusta eso Entonces ahí es donde Va a consumir el producto A fin de cuentas Ahora Para ya cerrar Porque hay que ir Yo sé que Hay mucho que hablar Pero para no quitarles tiempo Porque ya Hay que ir a descansar Pero voy a hablar Nada más así Para el punto Y también Edwin Que no ha hablado Y bueno Y mismo Tony Pero Tengo nada más Una pregunta Hay algo que Hablaremos después Quizás cuando ya salga Pero es el tema De que a mí me da miedo Entre comillas El Joker Que pueda salir Con esta nueva línea Que lleva Si se continúa Porque el Joker Creo que si Puede ser algo más Crudo Más frío Con la línea Ahora Con la línea que lleva La película Dice ahora Mi pregunta es Ustedes como conocen Donde Se ubica el Joker En este escuadrón Suicida En este momento Es vacilón Porque vieras Que el Joker Del todo Nunca estaba En Suicide Squad Prácticamente En los cómics Nunca Hace falta De hecho Ahorita Está saliendo Un cómic En este momento Que es Suicide Squad O Get the Joker Creo que se llama Y En el primer Primer cómic El Joker Mata a Amanda Waller Y se roba Lo que tiene El teléfono Donde tiene Las bombas De cada uno Entiendo Es como El capricho mío Saber nada más Pero bueno Tenemos que irnos Tony Tu último comentario Yo sé que Tienes también Que descansar Último comentario Y vamos con Marco Aymeris Y Edwin Y finalizamos Totalmente recomendada Vayan Véanla No se van a arrepentir Y sinceramente Ojalá que Bueno Warner Se agarre los pantalones Y siga Haciendo este tipo De producciones Dejando de estar A los directores Ajá Y que deje trabajar A los directores Muy cierto Que no sé cuánta inversión Tuvo la película Pero creo que le va a ir bien Y cuando vean billete Ahí van Hacia 185 millones de dólares Costó Costó Y va a recaudar Bastante más No Y de parte de eso Muchas gracias Listo Ojalá que la saquen Bastante en cines Para que la gente Vaya a los cines Porque eso es lo que Hace falta Maco Este es el cómic Se llama Suicide Squad Get Joker Este es el que está Hablando ahorita Edwin Es el que estaba Mencionando Edwin De hecho el líder Del Suicide Squad Es Jason Todd Ajá De hecho Sí es cierto Que de hecho Jason Todd Es un criminal Que no sé Por qué Es más Es un 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 Empezando porque Matan a Amanda Waller Que nada que ver Sí Y la más Delgada también Ahora Amanda Waller Es gordita La bala Pero no sé Parecía Misty Knight Ya sabes Amanda Waller Cuál sería tu comentario Final Vayan a la película Vayan al cine Por favor Vayan al cine Vayan al cine Porque solo se van al cine Y siguen dando El apoyo al cine Vamos a seguir viendo esto Los cines son súper Súper seguros Todo no tiene su distancia Además desinfectan Todo súper bien Cambian el aire acondicionado De verdad Súper seguro La gente anda mascarilla Solo cuando se sienta a comer Como si fuera un restaurante Se la puede quitar Entonces Y hablando de la película Es una joya De verdad Lo más parecido a un cómic Que he visto De parte de No, ahí si no De parte de De lo que hemos visto Recientemente Porque The Black Widow Y The Wonder Woman 84 Pudecitas Pero Es muy buena De verdad muy buena De verdad genial James Gunn Por fin Se demostró Que si Warner deja de retear Se sacan buenos productos Esa es otra vara Porque yo creo que también A Patty Jenkins La ha dejado trabajar Pero ella en esta En esta última película The Wonder Woman 84 Ella dijo que no quería Profundizar mucho En los cómics De donde El contexto De Wonder Woman Y todo La dejan trabajar Y no quiere hacerlo Por qué sé yo Pero al fin de cuentas También tenía para hacer Muchas Muchas partes Veremos también con Wonder Woman Que podría salir Edwin A ver Yo más bien Supondría No les recomiendo A la gente Vayan véala Porque si están viendo Este programa Con spoilers Es porque ya la vio No creo que mucha gente Quiera ver los spoilers De verdad Entonces a este punto Si ya la vieron Ojalá que les haya gustado Como a nosotros nos gustó Y la vayan a ver Otra vez Para que sigan apoyándola Voy de un año también Y que sigan Y que ¿Cómo se llama? Y que sigan haciendo más Ahora no salgan Soy Led Squad 2 Porque esta ya Esta yo la considero La primera Ahora sí La anterior es como La precuela más bien Como una cero Como el borrador Como el borrador Sí como el borrador Porque en realidad Está muy buena Y solo por el hecho De que los personajes Si algo bueno sirvió La primera La anterior La anterior Es que crearon personajes Que se pudieron usar en esta Como Porque esa fue la primera película Que nos dio Harley Quinn Y Eric Bak Entonces Eso fue lo bueno Que yo considero La anterior Por lo menos La versión que salió Entonces Ojalá que les guste Que les haya gustado Como nos gustó a nosotros Y súper Y a mí me encantó La película Por eso está Número uno En muchos países Por eso he tenido Muy buenas reseñas Y creo que la va a ir muy bien Y DC DC y Marvel Van a ver que ese es el público Como decía Maco Me gusta mucho el comentario Maco Yo digo yo El tema de los niños Y todo está bien Yo pienso en la juventud Pero Maco dice No, no Esto es para Ojo viejos Y No, está bien Perfecto Perfecto Aymerich Si no Bueno Exacto Concuerdo con Con el Edwin De verdad Que si ya vieron Esto es porque ya vieron La película Me imagino que la están viendo Porque quieren escuchar A la gente hypear De lo bien que estuvo Y la verdad es que si Aquí la disfrutamos montones Estas películas Un hito O sea Han habido otros hitos Pero esperemos que Este si sea fehaciente Y el estudio respectivo Se dé cuenta De que tiene que dejar Trabajar a sus directores Que tienen que dejar Trabajar a su gente Y que Todos los O sea Trabajan un proyecto En común Como lo es Que todos tengan money Haciendo cosas bien hechitas Así que entonces Me alegro mucho Por la película Dejo muchas muy buenas sorpresas Yo creo que es De esta película De lo mejor del año En muchos aspectos Y de verdad Vayan vean al cine De verdad Vale mucho la pena Lo espectacular Que está O sea Ya solo porque Vieron tal vez en un trailer A la bendita estrella gigante No han visto nada Así que de verdad Oigan De verdad Lleguenle Y si Seguro van a ser las mismas Que Gamer y yo También vamos a ir a verla Yo voy el viernes Así que bueno Nada más Ya para cerrar Primeramente agradecer A Tony Justice Geek A Mako A Aymerich Y a Edwin Aquí abajo en descripción Redes sociales A canal de YouTube Instagram Canal de Twitch Y todas sus redes sociales Vayan click Ellos son súper conocedores Yo siempre que los invito Yo quisiera como que les vaya súper bien Y quisiera pagarles Por la participación Porque realmente lo hacen muy muy tuan Y vayan sigan a todos No sé Supongo que Quisiera Quisiera Pero Gracias Pero Aymerich también Pueden seguir O quizás Aymerich va a hacer una review Porque Aymerich tiene su podcast por ahí También Edwin con Spoiler Air Saludos para Ryan Y para toda la gente que hacen también ahí contenido Mako con Comic Club Costa Rica Y abajo en descripción Siguen también el podcast en YouTube Ajá Siempre lo dice al revés Siempre lo dice al revés Costa Rica Comic Club Siempre dice Comic Club Costa Rica El orden de los factores No va a tener el resultado Pero sí Se lo pueden seguir A Costa Rica Comic Club Y también a jugar casual también Para que puedan seguir todo lo que hacen De verdad Muy muy chiva Y también agradecer Cinemark Gracias por la invitación a la premiere Que todos fuimos a verla Gracias a Cinemark En este caso Bueno Mako también fue a otro lado Pero este también Si a fin de cuentas Fuimos a ver la película Antes Compartan este video No solamente me ayuda a mí Ayuda a todos ellos Compartan el video La idea es Que hacemos un esfuerzo todos Para llevar a Buen contenido Y vea Pues esperamos que este podcast Que se ha decidido De lo mejor para ustedes Y también se haré haciendo podcast Cada película Que sea necesaria En este caso Muchos se olvidaron de Black Widow Pero bueno Nos vamos Gracias ¿De qué? ¿De qué nos olvidamos? Black Widow Es de Natasha Guapa ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? La bolamacha Hermana Salud Pero bueno Nos vamos Gracias a todos De verdad Pura vida Y como siempre digo Sigo haciendo contenido Desde el punto de vista De un aficionado Más Gracias Pro vida Y hasta el siguiente video El dato del inexperto El punto de vista De un aficionado más El dato del inexperto El dato del indignado más Qu碬 Que se siente De un aficionado más Que se siente